Música Testigos de la gracia derramada En nuestros corazones por Jesús Escuchemos su voz, llevemos su palabra Cristo por ti, su vida entregó Llamados a ser santos como el mismo Llamados a una vida en plenitud Dios del amor, Señor del perdón Maestro y amigo, eres nuestra luz Arregados y edificados en Cristo Vivas en la fe, un amor que sobrepasa fronteras Somos testimonio de esperanza Y en Jesús nuestro Rey Arregados y edificados en Cristo Vivas en la fe, con su cruz Venceremos la tiniebla Somos en tinieblas de la flora En el mundo de hoy Destinados a ser hijos del buen Padre Celestial Y en el Hijo Redimidos Somos eco en la Iglesia Universal Sobre nuestros corazones Nuestra madre reinará Ella dos y la Señor Nos enseña a cumplir su voluntad Arregados y edificados en Cristo Vivas en la fe, un amor que sobrepasa fronteras ¡Gracias por ver el video!